Se fue, ¿no? ¿Se fue? Se fue, rápido, 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 rápido Hay algo allá, ahora veis ¡Uy, ay, preciente! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Gracias a todos por el apoyo que le dan La verdad, he visto varios comentarios de ahí que ya estaban adquiriendo el nuevo capítulo Así que hoy les traigo el nuevo capítulo Así que bueno, no sé cuándo traeré el nuevo capítulo Porque ya saben, les dije que empezaron mis clases Así que me quita todo el tiempo, la verdad Pero bueno, ahí vamos, vamos Vamos a hacer lo posible Así que ya empezaron ahí los ruidos raros Ok, nada chicos Vi que me estaban pidiendo que me mudara Porque la verdad estoy no Bueno, ¿se puede callar? Ok, se asustó, creo Vale, a ver, les cuento Estoy pensando, bueno, pensando no Me han dicho que me mudara Y bueno, yo también estoy viendo ya mudarme a otro lugar Eh... otra zona, la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero una aldea cerca de mí Pero cosa que no encuentro tampoco Así que vamos a ir a explorar Y de paso me voy a mudar, gente Nos vamos, nos vamos Sí, nos mudamos Vamos a hacer una nueva vida Así que ya listé todas las cosas Tengo acá las mochilas Hice otra mochila más Que teníamos una mochila en el capítulo anterior Hola Hola Hola, ya ves Por eso me quiero ir Hola Bueno No hay nadie Bueno, ya se calmó ya Bueno, por eso también me quería mudar Lo que, bueno Que no había dado Vámonos A ver Al este todas las cosas Ya metí, bueno, lo necesario Esto lo voy a dejar ya Porque, bueno, lo puedo conseguir por otro lado Así que, bueno Igual no me entra más la mochila De acá tengo todas las cositas que teníamos Eh... guardado acá en el cofre Y aquí también tengo Te llevando bloques No, este es el mismo Y el horno Me voy a llevar los horno también, creo No lo voy a dejar Me llevo, me llevo los hornos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sin cornito Uno dejo Por si es que muero aparezco acá Aunque no sé si llevarme la cama, eh Porque si muero Si muero Le doy rápido, le doy a la cama Y si muero aparezco acá ladito, ¿sabes, no? Así que Vale, me llevo la cama Voy a llevarme la cama Sin las dudas Eh... esto también me lo llevo Pero, sí me lo llevo Me lo llevo Listo Vale Eh... me voy a hacer un barco ¿Por qué? Me voy a ir por el agua Porque no pienso ir caminando Porque me pueden matar esos Los amiguitos Bueno Bueno, vamos los chicos No vamos, no vamos Hola ¿Venisteis a despedirte, Herobrine? Ya me voy, eh Ya me voy Porque la verdad no me dejas Todas las noches Todos los días me estás acosando, eh No me... Bueno Creo que vino a despedirse, ¿no? Entra en el agua Bueno, Herobrine vino a despedirse Bueno, no hay nadie, ¿no? No hay nadie Bueno, vámonos Bueno, vámonos Vámonos Adiós, casita Gracias por todo Gracias por todo, la verdad Así que... Te voy a extrañar, casita Me voy Algún día volveré No te preocupes Algún día volveré Iré a buscar una nueva vida Vámonos Me voy por acá, gente Vámonos por acá Vámonos 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 rápido Al agua 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 Corre, corre, corre Vámonos por mar Vámonos por mar Porque caminando No voy Caminando no voy Caminando no voy Esto, bueno Vámonos Dale Adiós Nos vamos A buscar una nueva vida, gente Vámonos 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 A ver Por cierto Les comento también que Acabo de meter ya El mod de ¿Cómo se llama? El del martillo Ya que me dijeron que Que sí que lo agregue Porque la verdad No va a ayudar mucho En la minería Así que dije Bueno Vamos a meterlo Y ya Lo metemos y punto No se diga más Bueno Así como estaba diciendo Bueno Ya estamos un poquito lejos La verdad No sé dónde Estamos Pero bueno Vamos a ver Si encontramos por acá Un lugar bueno Para poder vivir Sobre todo Quiero una zona ¿Qué es eso de allá? Un caballo Parece una casita ¿Verdad? Ojo Allí hay otro bosque Ojo En aldea Aldea Encontramos aldea Gente Encontramos aldea Aldea Perfecto Perfecto Vale Vale Tenemos una aldea Y otro Esta zona me gusta Es boscoso Como el otro A ver Creo que esta zona Me gusta Me está gustando Creo que aquí Me está siguiendo Los pirañas Vamos a bajar Los pirañas Vieron Ahí está Ahí está El golman Vieron El hombre cabra Está ahí El hombre cabra Está ahí Maldito pirañas Cómo molestan A ver A ver Te me calmas 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 Vale Cómo molestan Estas pirañas En serio Cómo molestan Cómo molestan A ver Me gusta esta zona Me gusta esta zona De aquí Boscoso Me encanta Y allá está el pueblo Allá hay una aldea Así que Me gusta Pero Pero Ahí está El señor Gottman No sé si se fue Se habrá ido Creo que está por ahí No, no está No, no está No está Creo que se fue A ver Bueno Yo vi al hombre cabra Creo que estaba por acá Creo que se fue Creo que se fue Vale Sí, se fue Se fue ¿Qué es eso? Ok Bueno 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 A ver Esto 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 Y esto Rápido Rápido Vamos a Vamos a Una pequeña casa Por acá Dejo la cama Por acá Y esto Rodeamos Y Por acá Rápido Rápido Esto Por acá A ver Creo que tengo Antorcha Por acá Tengo antorcha Por acá Vale 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 Rápido 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 Ahí está el silbón Ahí está el silbón Ahí está Jeroray Ya nos siguió Ya nos encontró Pero mira Ya nos siguió Ya nos siguió Ya No nos quiere dejar en paz No hay nadie No hay nadie Vale Vamos a meternos adentro Hacemos una puerta 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 Esto por acá Esto por acá Pim pam Tu cúco Listo Ya está A ver Dejo las mochilas Por aquí Necesito hacer unas Escaleras Palitos Hacemos unas escaleras Esto por acá Unas ventanitas Vale Con ahí suficiente Tengo ¿Dónde está la hacha? Vale Por acá Por acá Por aquí Por allá Vale Le quitamos esto Quitamos esto Esto ¿Qué es eso? Es un creeper ¿verdad? Vale Para poder ver Vamos a poner esto Así podemos verlos Ok No hay nadie ¿No? No hay nadie Hola Bueno 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 Eh ¿Qué más? A ver esto Uno más por acá ¿Alguien allá creó? No 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 hay nadie Vale A ver Eh Vamos a iluminar esto Por acá Por acá ¿Dónde dejé los hornos? Vale Tengo esto Esto por acá Ponemos los hornos Por acá Bueno 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 Tranquilos 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 Eh Iluminamos aquí ¿Dónde está la escalera que hice? Necesito un poco más de escalera Sí Alguien está cavando por acá Hola Parece que alguien estaba acabando ¿Verdad? Ok Hay alguien por ahí Mejor me quedo aquí adentro Vamos a hacer unas vallas Unas vallitas Para poner arriba en el techo Esto con 15 No me va a faltar Con 39 creo que me alcanza Y estas escaleras por acá Vale A ver esto Quitamos Van a quitar esto Van a quitar esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y esto Ok Y esto por aquí Por aquí Por aquí Quita esto Ya no tengo más Vale Hacemos un poco más de maderas Y ponemos las escaleras Para mirar por arriba Vale Vale Subimos por acá Ok No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ok Está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Por ahora Les espero Vamos a poner esto por acá Así Si como ellos Trepan creo Bueno si trepan creo Todos Suben por acá Y acá se atoran Y no suben Así que por acá Lo pegamos A ver si lo matamos Claro Vamos a rodear todo esto Pim pam Pim Hay alguien allá Hay alguien allá Hay alguien allá Lo vieron Lo vieron Lo vieron Hay alguien allá Creo que era el Herobrine O quien era ese Vale Listo Mira Mira ahí está Mira Mira Lo ven Lo ven Lo ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? Había otro aquí ¡Ay! Ok ¿Qué te pasó? ¿Qué hora hay? ¿Ese era el Herobrine? ¿O quién era? O era el hermano El hermano perdido Del Herobrine Ok Ok El bicho que estaba por allá ¿Y el bicho que estaba por allá? Hola Creo que se fue Sí, creo que se fue Creo que se fue Aunque acá no creo que suban Aunque acá no creo que suban Acá no creo que suban Hola amigo ¿Cómo estás? Me seguiste ¿Me seguiste verdad? ¿No me puedes dejar en paz? Vete por favor Vete Viene Viene No sube No sube No sube Ahí está No sube No sube No sube No sube No sube No sube Fuera de mi casa Fuera Largo Largo Vete Largo de mi casa Fuera Vete amigo Vete Que te vayas Que te vayas Vete Vete ¿No se quiere ir? No se quiere ir Está bien duro ¿Cuánto de vida tiene este muchacho? ¿Te vas? ¿Te vas? No se muere, no se muere, no se muere Que te vayas amigo, que te vayas Se fue Ok Eh, si no Ok, ok, ok Aquí estoy subiendo esto A ver si llegamos a la punta del árbol Llegamos ahora a la parte de arriba, creo Ok, llegamos a la arriba Ok, ahí está nuestro amigo Silvón Hola amiguito, ¿cómo estás? ¿Tú también me seguiste? No, y no subes, ¿no? Está abajo Está abajo, está abajo, está abajo Hola amigo ¿Ya ves? Me fui acá arriba porque... ¿Para qué no subas a molestarme? No creo que subas, ¿no? Hola, no puedes subir, ¿eh? No puedes subir Sube, a ver, sube, sube Subí, subí Acá te espero, dale Tú sube, tú sube Yo te espero aquí, no hay problema ¿Qué pasó? ¿No sabes subir? No pues no sabe No sabe No me vayas a quemar la casa, ¿eh? No me vayas a quemar la casa, amigo Vale, ya se fue Bueno Hermosa vista, ¿eh? Hermosa vista Me gusta el lugar Me gusta este lugar, ¿eh? Es casi igual al otro Pero como que no hay mucha montaña Bueno, algo Pero acá hay más plano, la verdad Para no estar aplanando Así que... Me gusta, me gusta, me gusta Así que vamos para abajo Vale, funcionó No se me está quemando, por cierto, ¿no? No Bueno, ya que amaneció Voy a cambiar esto de piedra, creo Creo Así que bueno Lo dejamos y por mientras Pero la puerta quiero cambiarlo A ver A ver esta puerta A ver, vamos a cambiar esta puerta Quita esto Quita esto Ah, mira Puedo ver Uy Ok Vale, 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 vale Me gusta este color de madera, ¿eh? Me encanta, me encanta Bueno, a ver Vamos a dejar todo esto Vamos a hacer unos cofres Esto nos... Ahí nadie es A mí no me engañas Tú eres el hombre cabra, ¿verdad? Me estás llamando Ya te conozco, amigo Estás por allá, creo No No, no está Vale, a ver Vamos a hacernos Eh... Unos cofres Creo que cuando es suficiente Ok Ok, ok Vale, dejamos el cofre por acá Dejamos esto Hola ¿Quién está por acá? No hay nadie No hay nadie Vamos a iluminar esto Vamos más arriba, creo Por acá Por acá ¡Madre! A ver Vamos a alumbrar No tengo más No tengo más antorchas Vamos para adentro Quita esto Eh... ¿Dónde están las mochilas? Por acá Vale Eh... Necesito antorchas No hay nadie, ¿no? Entonces Primero Una asada Una asada Una asada, sí Pero no voy a gastar el hierro No, 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 no ¡Uy! El hombre sonrisa Está por acá Amigo Antas Debe estar por ahí Debe estar por ahí Vamos a hacernos una asada La garganta me está matando, gente La garganta me está matando Estoy con... Con la tos Tuve una exposición En estos días Eh... ¡Ay! ¿Quién está allá? Hola, amiguito ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bueno, quédate ahí No molestes Bueno, como estaba diciendo Tengo un poco La garganta Porque tuve una exposición En la uni Esta semana Así que estaba ahí Esforzando la garganta Y bueno Me pasé toda la noche Estudiando Y bueno Bueno, 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 bueno Tranquilos, tranquilos A ver Por otro lado Voy a hacer el mazo, gente Ya que me pidieron Agregué ese mod La verdad Agregué ese mod Pero para hacer ese pico Necesitamos Hacer nueve picos De diferente O sea Bueno, está allá tranquilo Tú no me molestas Y yo no te molesto ¿Ok? Tú sigue ahí Tu camino, amigo Vale, como dije Para hacer ese pico Necesitamos nueve picos Dependiendo del material Por ejemplo Si para hacer el mazo De piedra Necesitamos nueve Picos de piedra Gente Nueve Malditos Picos de piedra O sea ¡Puah! Lo que gasta, eh Lo que gasta Bueno, el de piedra Es simple Pero para hacer el de hierro Necesitamos nueve picos de hierro Asimismo La de diamante Nueve picos de diamantes O sea ¡Uf! Ok Vale Como estaba diciendo Hacemos el pico de piedra De una vez simple El simple Porque para hacer el hierro Necesitamos mucho hierro Y cosa que Padezco de hierro No tengo mucho hierro Me he gastado haciendo Otra mochila también Así que bueno Por el momento Vamos a hacer el de piedra Nomás Por otro lado Voy a dejar Voy a dejar esta cosa Por acá Esta madera también Por acá Por acá Las puertas Las vallas Vale Con la asada Voy a plantar Voy a plantar la comida Gente ya Porque si no Me voy a gastar Toda la valla Sin querer Voy a decir Donde están todas las vallas Y bueno Vale necesitamos Voy a gastar de este material Tenía palos 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 Vale Esto y esto Y esto Tengo vallas Y necesito losas 6 Con 12 12 sería suficiente Creo yo ¿No? 12 sería suficiente No hacemos otro palito No hacemos una pala Por acá Perfecto Voy a plantar el trigo Voy a plantar las patatas Las zanahorias ¿Quién está ahí? Hola No hay nadie Bueno no hay nadie Vamos a empezar Ya que no hay nadie Ya que no hay nadie Esperate Necesito Necesito más antorchas Ando humilde La verdad Debería hacerme una armadura Pero no quiero gastar Mucho hierro Pero bueno Ok No tengo pico No tengo pico Vamos a hacernos un pico de hierro Esto por acá Esto por acá Pico Vale Un casquito nomás gente Para estar protegido Para protegernos el cerebro Para que no nos coman los bichos ¿Saben? Bueno A ver Dejo todo el hierro Ya tengo mi pico de hierro Ah no espérate Si tengo un pico de diamante No Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Ya estamos un pico Ya estamos A traer hierro gente Pero no importa Luego lo recuperamos No pasa nada No pasa nada No hay nadie ¿No? Hola Bueno ya me dejan Me dejan Hacer mis cosas Por favor Vale Voy a poner una torch up Por acá Por acá Vamos a iluminar un poquito Vamos a iluminar un poco Por acá Alguien Alguien estaba por allá Creo Por las dudas Lo pongo acá Vale vale No hay nadie Ay Dios santo Maldito Cómo te odio ¿Eh? Cómo te vas a parecer así Así no me llevo ¿Eh? Así no me llevo contigo Largo Largo No te enseñaron Que invadir propiedades Es malo ¿Eh? ¿Eh? Vete Largo Entiende No eres tú No soy yo Los nuestros no van a funcionar Lárgate Lárgate Entiende Entiende Deja de acosarme Fuera A tu casa amigo Largo Lo siento Estoy bien así solo Yo sé que tú me quieres parar un rato Así que no 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 Vale Este árbol necesito quitarlo Pero Por el momento Así nomás Vale Sacamos todo esto Acá vamos a plantar nuestros cultivitos Por el momento Claro El bote Lo pongo por acá Por sin las dudas ¿Eh? ¿Qué es esa cosa de allá? Bueno Eso fue raro Eso fue raro Pero bueno Vamos a poner todo esto 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 por acá Por acá Por acá Por acá Vale 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 Esto quitamos Esto también Esto también Esto también Esto también Creo que debería ir a dormir ¿No? Pero Como somos valientes No tenemos miedo a nada Así que Hoy no se duerme Se trabaja gente Ok Hagamos de cuenta Que no escuchamos nada Estamos sordos Estamos sordos No escucho nada Vale Por acá Y aquí vamos a plantar Las vallas Perfecto Plantar aquí Todo esto Esto va a ser de cultivos 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 Porque Quiero plantar las patatas Porque Vamos a craftear Una nueva comida Una nueva comida Allá hay un fantasmita Necesito patatas Necesito patatas Patatas y zanahoria Porque Hay una nueva comida Bueno Nueva comida No He visto ahí En el modo de comida Que tenemos Este Que podemos craftear O bueno Podemos cocinar Una comida Parecida a la ensalada De fruta Que tenemos aquí Pero Pero Te cura un poco más Así que Me sirve Mientras más me cure Me sirve Hay algo brillante Allá Es una Luciérnaga ¿Verdad? Sí Creo que era Una luciérnaga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué eres tú amigo? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Fuera 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 Largo 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 Fuera de mi casa amigo ¿Qué eres tú? What the fuck ¿Qué es eso? Fuera ¿Qué me pegó? Fuera No lo puedo pegar Fuera 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 Ah no me puedes pegar en el bote Ah no me puedes pegar amigo No me puedes cagar ¿Quieres tomar una fotito? Vengo a tomar una fotito amigo Ven Sonríe No 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 era broma Ya me voy Eh joder Bueno no pasó nada Me dio un abrazo Un abrazo poderoso Como te odio eh Como te odio Maldito Vamos a dormir ¿Qué es esa cosa eh? Parece un Wendigo ¿No? O algo así ¿Ya te fuiste? Se fue ¿Verdad? Se fue Mis cosas wey Mis cosas Mis cosas wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Piraños ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? ¿Cómo les odio? ¿Cómo les odio? Ah Sube Ah Malditos pescados Pirañas ¿Cómo los odio eh? ¿Cómo los odio? Este bote Lo voy a tener acá Por si las dudas Pues si viene algo Nos subimos y nos vamos Y escapamos y ya A ver esto Un poquito de decoración Pan, pan, pan Este por acá Caña de azúcar A ver, la verdad Me estaba olvidando Me estaba olvidando ¿Dónde está nuestra caña de azúcar? Acá está Vamos a plantar un poco Por acá Plantamos esto Vale, listo Ya tenemos plantado Nuestras cañas Escuché algo eh Escuché algo Tengo miedo Que me salgan por atrás Por la espalda Por la espalda Por la espalda No piensen mal No piensen mal Quiero ir a minar Porque quiero buscar Más materiales Voy a hacer Ya que tenemos el pico Vamos a minar para abajo Con este pico A ver Este pico me va a ayudar La verdad Me va a ayudar mucho Me la pongo en la espalda Ah vale Tengo mi mochilita Ok Vale, a ver Vamos a hacer Vamos a hacer acá Que era la cueva Vale, esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Digo, mucha tierra Mucha tierra Ok Cuando escucho ese grito Como estoy con los audiculares Siento que estuviera atrás de mí La verdad Les recomiendo La verdad Cuando estén mirando O bueno Miren el video Escuchando los audífonos Pónganse los audífonos Para que sientan Para que escuchen Esos ruiditos Bajitos Que se escuchan La verdad Es escalofriante A ver Vale, vale, vale Ahora Ahí está Este pico Sí, eso es otra cosita Gente Ahora sí Este pico Es otra cosita Bueno Pico no Mazo Está genial Me gusta Me gusta Ok Vamos para abajo Vamos para abajo Vale Iluminamos No, esto va acá ¿Qué fue eso? Algo está ahí arriba O Que estaba cayendo Como que Tierrita Ok Otra cosita Veo hierro Veo hierro Veo hierro Por favor No hay nadie De ahí No hay nadie Acá Me llevo esto Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo Vámonos 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 Correle Cabro Correle 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 Espérate Terminamos Ok 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 El señor Sackman Está por aquí Ok Por las dudas Lo tapo Hay que ir Hasta la capa Por lo menos En la capa Se encuentran los más diamantes La verdad Es en la capa Hola amigo Está ahí arriba Está ahí arriba No creo que baje No creo que baje Me está mirando No mames Me está mirando No creo que baje Está mirando Se fue Ahí sigue Ahí está Sigue Mira Lo ven Lo ven Lo ven Está ahí Está ahí arriba Me está Me está observando Me está mirando Yo sé que Si me distraigo Me va a aparecer Por atrás Yo lo sé Yo lo sé Algo me dice Estoy esperando Que me descuide Estoy esperando Que me descuide Me siento observado Me siento observado Y es de noche Creo o no Tengo que subir A dormir Tengo que ir a dormir Pero Pero como wey minero Que somos No dormimos Gente No dormimos Hasta encontrar Un poco más de hierro Vamos Sigamos bajando Sigamos bajando Bueno 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 Tranquilos 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 Ok Encontramos Una cueva Que se suda Veo hierro Ahí Vamos a iluminar Por acá Ok A ver A ver A ver Quita esto Hay hierro Ahí abajo Hay hierro Hay hierro Pero Pero Vamos a dejar Con cuidado Estos son telarañas ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Esto Y esto Y esto Bueno 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 Tranquilo 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 Pero Pero No me la quiero Oye Yo no sé ¿Qué fue eso? Ok Ok no veo a nadie, el hombre del saco está por acá, el saco está por aquí, o eso creo pero vamos a tapar esto por si las dudas a lo mejor seguimos bajando, ¿vale? hay hierro, veo hierro ahí lo malo, quiero ese hierro y bajamos por el costadito podemos bajar por el costadito, ¿verdad? podemos bajar por el costadito, creo a ver, vamos a bajar por el costadito, espero que no salga nadie bueno y me dejó abierta la puerta y me dejó abierta la puerta bueno, vamos por el hierro, no va a pasar nada, decían vamos a bajar por el costadito y eso hola amigo vete hola amigo ¿quién eres tú? hola hola amigo fuera de la ay Dios santo, me puedo gritar ay Dios mío ¿te vas? fuera que bonitos ojos tienes, ¿eh? fuera, largo largo, largo fuera de mi casa Dios santo ahí hay otro parece el mismo rápido, rápido, vámonos, vámonos, nuestras cosas, nuestras cosas, wey, nuestras cosas es que, es que, es que, a veréis, quita esto, esto por acá es que si se dieron cuenta, ahora ya no tenemos las tumbas ¿por qué quitamos las tumbas? porque... porque, porque había una incompatibilidad, así que quité las tumbas no sé, quizás si pongo otras tumbas, no lo sé, no lo sé ay, 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 ay quizás pongo otro mod de tumbas, no lo sé, la verdad quizás sí, quizás no quita esto no hay más, no, no hay más no hay más, no hay más, no hay más, santa sube, 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 sube no hay más mi cosa, ¿verdad? ¿qué es esa cosa, wey? ¿qué fue? sube, wey, sube, 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 rápido, sube, rápido, sube, rápido está ahí ah, me caí por acá, me caí por acá hola está ahí todavía, ¿no? está ahí, está ahí, está ahí, está ahí a ver, espérate ¿qué? guardo todo en la mochila guardo todo en la mochila guardamos esto vale, vale, vale esto me lo quedo acá esto fuera, esto fuera esto por acá se fue, se fue, ¿no? quiero sacar ese hierro, quiero sacar ese hierro por favor, por favor déjeme sacarse un poquito de hierro no sea malo, no sea malo bicho, no seas malo vamos a eliminar por acá a ver, a ver por acá se fue, ¿no? se fue pues se fue rápido, 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 rápido hay algo allá, lo veo no, 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 no no, no, no como le odio a ese bicho Dios santo pensé que se había ido estaba ahí todavía escondidito el desgraciado como le odio bueno, como decía de las tumbas lo quité por la había una incompatibilidad así que lo quité, la verdad así porque no veo no quiero que me alobre mi mundo igual estaba pensando quitarlo porque lo veía como que muy trampa la verdad muy tramposa la tumba, ¿no? porque si si morimos, no morimos si perdemos la cosa perdemos la cosa ya está eso es lo que da sentido al juego eso es lo que da sentido al juego, la verdad o no sé ustedes pero es la verdad como que le veía algo tramposo tener a ver, Sammy ¿te vas? por favor uy, no tengo espada ¡fuera! te agarró un masazo te agarró un masazo fuera de acá fuera de acá encima te has poseído por Herobrine largo de acá largo de acá bueno, bueno, bueno viene el Sagma y yo me voy chao quédate ahí tú quédate ahí quédate ahí quédate ahí muchacho quédese ahí quédese ahí recogí todo y ¿dónde está mi espada? hablando de eso juraría que tenía mi espada yo juraría que tenía una espada ¿o no? ¿o qué dicen ustedes? tenía una espada, ¿verdad? tenía una espada de hierro llamame loco pero yo tenía una espada de hierro yo tenía una espada de hierro a mí no me engañan o estoy loco no lo creo, ¿eh? llámeme loco pero yo tenía una espada y no está y no está pero bueno, no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada a ver, quitamos esto hay un montón de gravos por acá, ¿eh? ah, no ahí está, ahí está está en mi mochila está en mi mochila está en mi mochila la espada está en mi mochila jaja qué tonto acá está mi espada no pasa nada no pasa nada está en mi mochila está en mi mochila gente ok vale, quitamos que te calles, hombre que te calles no te voy a ayudar yo sé que eres el hombre cabra a mí no me engañas ya me engañaste una vez dos veces no no, 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 no no, no ¿me escucharon? hay alguien que está poniendo bloques o está rompiendo bloques, ¿eh? estoy escuchando estoy loco ya estoy loco escucha a alguien que está poniendo bloques, ¿eh? bueno, señor Zagman tranquilo tranquilo, señor Zagman tranquilo, señor Zagman tranquilo, tranquilo yo no te hago nada tú no me haces nada ¿diamante? diamante, diamante gente, diamante diamante, diamante eso, vamos, vamos, vamos esto quita vale esto quitamos vale, diamante uno unito, ¿no más? ¿es en serio? qué tacaños, ¿eh? ah, bueno hay más hay más, hay más no dije nada no dije nada no dije nada dositos dositos no, no y esto acá ya se va a romper mi pico, ¿eh? se va a romper mi pico pero conseguimos algo al menos vale, esto por acá me voy a hacer otro piquito más creo, digo otro mazo, ¿eh? este mazo ya está tirando la toalla veintiuno veintiuno, vale eh, ¿cuántos eran? nueve, ¿verdad? nueve vale, quitamos todo esto esto para allá ocho y nueve tenemos más vale ahora sí sigamos sigamos bajando sigamos bajando esto no se rompe con esto no, no resto me lo llevo a ver ¿qué estaba diciendo? bueno, les voy comentando que como les dije quitamos ese mod de las tumbas la verdad ¿usted qué opina? la verdad a ver en los comentarios está bien que lo haya quitado está bien que lo haya quitado o o no ¿usted qué opinan? la verdad que a mí no me molesta la verdad la tumba así que bueno si morimos si morimos lo perdemos perdemos eso se trata el juego y ya ¿va a doler? sí ponte que tengamos un pico chetadito una armadura chetada y morimos y se cae la lava pum nos va a doler nos va a doler pero, pero como está la negrita y creo que la negrita no se quema ¿verdad? creo que no se quema que yo sepa así que objetivo o hacer bueno, bueno nos rompió la pala la gente hacemos otra pala no pasa nada una pala humilde vale como estaba diciendo si nos morimos perdemos perdemos las cosas bueno, se pierda ya está no pasa nada no pasa nada volvemos a minar recuperamos las cosas y y en hacer digamos oye, ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno 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 mis cosas no se vayan a desaparecer vamo corre corre Eso es lo malo también, que las cosas desaparecen, creo Ese es dos contra uno, eh, qué tramposos ¿Vieron lo que estaba ahí abajo, al lado? ¿Ese era Herobrine o el hermano de Herobrine? No sé Lo bueno es que la mochila se queda ahí, eh Hola Vamos a iluminar, vamos a iluminar Salieron por acá los dos Diamante, 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 diamante Diamante, diamante, diamante Uy, eso no es diamante, eso no es diamante Es esa cosa No sé qué era, pero no es diamante Vamos a tapar esto, por si las dudas Ya que no hay nada por allá Tapamos esto, tapamos esto Vale, 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 vale Esto también hay que taparlo Voila, a ver Veo una cueva, aquí hay una cueva grande Y escucho a Zagman Y no pienso bajar No pienso bajar Vámonos ¡Ay, Dios santo! Correle, corre, corre, corre! Fuera Hombre, cabra, como te odio, eh No, ya está Vámonos para arriba, hay que subir ya Ahí en esa cueva no pienso bajar Bajamos otro día, gente Bajamos otro día Vámonos, vamos para arriba, ya está Que no Que no se puede, que no se puede Si no se puede, no se puede Ah, mentira, vamos a bajar, vamos a bajar Somos valientes, ¿no? Somos valientes, somos valientes Aquí no tenemos miedo a nada Bajamos Bueno, 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 bueno Ese ruidito Ahí veo el diamante Veo el diamante Tan cerca y a la vez tan lejos Vamos a tapar todo esto Bueno, 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 bueno Ahí veo un diamante Escucho unos pasos Ya debería irme, ya, eh Ya debería irme Pero no quiero Pero no quiero Jacob, vete Jacob, vete No te la juegues No te la juegues Vámonos Quiero ese diamante No me voy sin ese diamante No nos vamos sin ese diamante, gente ¿Usted qué dice? No, 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 no Aquí no nos vamos sin el diamante Solo espero que no aparezca el hombre del saco Es el único que no quiero que aparezca Porque este güey te lleva Me carga y me lleva hasta no sé a dónde Hay mucho esqueleto Bueno, 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 bueno Maldito esqueleto Fuera de acá Esqueleto poseído por Hero Ray Fuera de acá Largo ¿Nos la jugamos, gente? ¿Nos la jugamos? ¿Van por ese diamante? Sí, no Voy a guardar esto en la mochila Por si la dudas Si muero Se queda guardado ahí Vale A cuenta de tres, gente Tres Dos Vamos Correle Corre, corre, corre Veo hierro Veo hierro Veo diamante Pica el diamante Correle, güey Correle Vámonos Fuera, Charlie Fuera, Charlie No me molesta Por acá había visto otro diamante Sí, acá está Uy, más diamante Más diamante Más diamante Más diamante Más diamante Eso, eso Vámonos Vámonos Yo no hay más diamante Vámonos Me llevo todo esto Llevo todo esto Rápido, rápido Vámonos 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 Fuera, Charlie Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, Charlie Fuera Fuera, fuera, Charlie Que te vayas ¡Fuera! ¡Largo! Vale, vale, lo dejamos Vámonos para arriba, gente, ya está Lo conseguimos Cinco diamantitos, vamos Me voy feliz, me voy feliz Satisfecho No hay nadie, no hay nadie Vámonos rápido, corriendo de frente a la casa Vienen ahí Espérate, este carabón me lo llevo Este carabón Me lo llevo Perdón, pero quiero el carbón Y tapamos el hueco Porque por acá se pueden generar también estos ¡Uy! ¿Quieres? 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 ¿Quieres?